¿Qué es la situación de los jóvenes? Hace años que me intereso mucho en la situación de los jóvenes, en la condición juvenil que ha cambiado aceleradamente. En parte me interesa por los jóvenes, porque tengo hijos, porque veo muy cerca lo que sucede, sigo qué pasa con mis estudiantes después que terminan la licenciatura o el doctorado, y también porque me parece que grandes transformaciones contemporáneas se manifiestan mucho más elocuentemente en la condición juvenil. Por ejemplo, la incorporación a las nuevas tecnologías, las consecuencias que tienen sobre la manera de relacionarnos, la precariedad en el trabajo, la capacidad de innovación de las sociedades contemporáneas, todos estos puntos y otros cambios afectivos, en las relaciones de pareja, intergeneracionales, se manifiestan con especial evidencia en los jóvenes. De manera que he seguido varios estudios sobre jóvenes, algunos como las encuestas nacionales de juventud, que se hicieron en México en 2005 y 2010, también estudios sobre lectura y escritura, y sobre otros procesos socioculturales de consumo, de acceso a los bienes culturales. En todos estos, los jóvenes desempeñan un papel clave, pero hay algunos sectores de la juventud que a veces se llaman emprendedores, a veces trendsetters, que son los que impulsan nuevas tendencias, o techsetters, los que se especializan en aquellas nuevas tendencias relacionadas con las tecnologías recientes. No simplemente son fenómenos de relación con aparatos, dispositivos, sino nuevos hábitos, nuevos modos de organizarse socialmente. Entonces, los estudios que hemos hecho, que han sido con equipos de investigación, he trabajado principalmente con un equipo de antropólogos y comunicólogos en la Ciudad de México y otros en la Ciudad de Madrid. En el caso de Madrid, coordinó la investigación Francisco Cruces. Hemos realizado estudios que fueron publicados en español en un libro titulado Juventud, Cultura Urbana y Redes Digitales, que es posible descargar gratuitamente de Internet en la página de la Fundación Telefónica. Gracias.